Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. El ciclista Tom Dumoulin, nueva contratación del Team Jumbo Isma, no podrá hacer su debut oficial en competencia mañana miércoles en la vuelta a la comunidad valenciana como estaba previsto a causa de una enfermedad. El neerlandés, que no compite desde el Dauphiné del año pasado, el cual acabó abandonando, informó a través de su cuenta de Instagram que desafortunadamente se enfermó en la noche del lunes y regresará a su casa para la recuperación. Agregó además que no era la forma en la que quería iniciar su temporada, pero que debía ser inteligente en estos temas. Además dijo que fue a España para mejorar su condición, no para empeorarla, por lo que cuando uno no se siente bien no debe competir. Recordamos que Dumoulin tuvo su año revelación en 2017 al ganar el Giro de Italia, luego continuó su progresión en 2018 al ser segundo tanto en el Giro como en el Tour, pero el año pasado tuvo muy mala suerte al sufrir una caída en el Giro que lastimó su rodilla. También se perdía el Tour y luego regresaba en el Dauphiné pero tuvo que abandonar por molestias. Posteriormente se informaba que debía pasar por el quirófano para remover unas partículas dentro de su rodilla que le causaban molestias. Así pues, tocará esperar para volver a ver al gran Dumoulin de vuelta y saber cómo está su rodilla, ya que son ocho meses en los que no se ha puesto un dorsal, así que podemos imaginar su ansiedad y también su deseo de vestir el uniforme amarillo del Jumbo Visma. Por otro lado, les informamos que hoy inició el Tour de Arabia Saudí en su primera edición, con victoria y liderato para Rui Costa de Team Emirates. Por Colombia hay dos en competencia, Hernando Borges y Johan García, y pueden ver sus posiciones en la general en este momento. Igualmente, mañana inicia la vuelta a la comunidad valenciana, con la presencia de Rodrigo Contreras con Astana y Alejandro Sorbio con Caja Rural. Así que esperen los resúmenes de ambas carreras desde mañana en nuestro canal. También les queremos preguntar qué opinan de este nuevo problema para Tom Dumoulin. Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos a una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.